Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en las finales del dobles mixto de tenis. El día de hoy se han jugado los dos partidos por el loro y por el bronce. En el partido por el bronce, pues las argentinas, bueno, el argentino Facundo Acosto y la argentina María Capurro derrotaron 2 a 0 al peruano Conner Huertas del Pino y la peruana Romina Cuno, ¿no? 6 a 1 y 6 a 4, por lo tanto, Argentina se lleva el bronce y Perú se queda sin medalla. Y en la gran final, la colombiana Juliana Lizarazu y el colombiano Nicolás Barrientos derrotaron 2 a 0 a brasileño Marcelo de Molière y la brasileña Luisa Estefany. 6 a 4 y 6 a 3, los dos sets favorables a los colombianos. Colombia entonces se lleva el oro en el tenis dobles mixtos, mientras que Brasil se queda con la plata argentina con el bronce. Pues bueno, terminó así el tenis dobles mixtos.